Borussia Dortmund representa entrega, garra, lucha, coraje, la virtud de ir siempre hacia adelante. Es algo que eso es lo que engloba para mí Borussia Dortmund en sus valores. Hola, soy Jaime, soy de Ciudad de México y tengo 33 años. La mejor asociación que tengo es la primera camiseta que tuve. La primera camiseta del Borussia Dortmund que tuve fue la de la temporada 2012-2013, la de rayas diagonales. Esa camiseta me encantó desde siempre, siempre la quise y cuando la pude llegar a tener por primera vez fue una camiseta que me hizo muy feliz. Es un jersey perfecto en su diseño, lo considero una camiseta excelentemente bien lograda. Esa es una asociación que podría decir que es la mejor de todas porque engloba los valores del Borussia Dortmund y tiene similitud y similaridad con ciertos elementos que plasmé yo en mi propuesta. Bueno, el proceso con el cual yo comencé fue buscando la idea de plasmar el mapa. Aquí tenemos el mapa de la zona central de Dortmund, aquí lo tenemos perfectamente marcada. Y entonces la idea fue ubicar la zona de Borsigplatz en el costado del corazón. Aquí es donde yo quería colocar el escudo. El escudo representa el corazón y la zona donde la gente festeja y celebra las glorias de este club se encuentra en la zona del corazón precisamente. Aunado a ello, yo quise agregar dos elementos que representan la virtud y la vocación de ir hacia adelante. Las rayas ascendentes reflejan logro, pasión, ir hacia adelante, buscar el gol, buscar el marco rival. Y lo agregué de modo una reducción del mismo concepto en la parte superior del hombro. Este proceso me permitió poder generar una composición en la cual yo consideraba que los elementos en los cuales yo quería plasmar eran bien representados en mi kit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!